Gracias por ver el video. Y una de las preguntas que me decían en la otra sesión es cómo se escoge, cómo puede uno escoger qué es lo que ha de enseñar. Y es una pregunta importantísima, es una pregunta importantísima y generalmente me parece a mí que es imposible escoger. Bueno, es que hay demasiado y es así. Hay demasiadas oportunidades para poder aprender, demasiadas. Bueno, hablaré un poquito y ofreceré algo que pudiera ser una solución. Vamos a recordar al menos un momento lo muchísimo que importan estas grandes cuestiones, estos grandes temas a comprender y entender. Es que es una lista infinita, no tiene fin, de verdad. Estamos hablando de las ideas realmente importantes. Una de las más interesantes para nuestra época contemporánea es la democracia y aquellos que no están contentos con la democracia por sus complejidades, que dificultades representan o, como decíamos esta mañana, enfermedades contagiosas o el paradigma darwiniano para poder ver al mundo desde este enfoque darwiniano y no solamente el mundo biológico. También el mundo social, porque se pueden utilizar los patrones del pensamiento darwiniano para hablar, por ejemplo, sobre cómo los idiomas cambian con el tiempo o la moda cambia con el paso del tiempo o renovando algunas disciplinas. Podemos pensar en lo que hacemos en el colegio compartiendo temas de neurología con los estudiantes. No digo los aspectos técnicos, sino aquellos aspectos de las neurociencias que se relacionan con la vida cotidiana o lo que se suele llamar la economía conductual, que es un campo fascinante que representa un poco cómo la gente puede tomar decisiones sin dudas en su vida y hasta qué punto apuesta o arriesga con dichas decisiones. Y qué pasa con la bioética, la ética de temas como, por ejemplo, el cuidado de la ecología o temas como la ingeniería del ADN o incluso los efectos digitales. Y también hay algunos casos que son muy ricos en sus implicaciones, como, por ejemplo, lo de la Revolución Francesa. Y no solo por sí misma, sino también por implicaciones que tiene en esas elecciones más amplias. ¿Y qué pasa con el cuadro del Guernica tan famoso de Picasso? O lo del bosón de Higgs o lo del hombre de hielo que se descubrió hace unos pocos años en el OSI y sus implicaciones que tenía en las investigaciones para explicar en qué consiste el ser humano y cómo se vive la vida del ser humano en aquella época o habilidades, pues, del siglo XXI, habilidades que tienen que ver con comunicación, solucionar problemas, aprendiendo a aprender, como dijimos, el liderazgo, pensamiento sistemático de distintas índoles, en fin, la verdad que se podría seguir, venga y venga y venga, y ya digo que enseguida te das cuenta que generas una lista que es imposible de manejar. La lista de las cosas que merece la pena aprender serían enormes y no estamos ni hablando ni de mitos ni de ecuaciones de segundo grado, no. Simplemente, pues, un gran número de temas que claramente satisfacen estos criterios que habíamos dicho del llamado insight, la ética, las acciones, la oportunidad, en fin. Ya digo que seguiríamos escribiendo la lista sin parar. Y la verdad, como educadores, al final tenemos demasiado, demasiado, pero, vamos, te pasas tres pueblos buscando los temas de grandes cuestiones. Como si no es posible, no digamos temas de matemáticas, de ciencias, literatura, empiezas a revisar, chale, de toda historia, cualquier disciplina está llena de estas grandes cuestiones que hemos de comprender, que tienen relación con el mundo, y luego las nuevas disciplinas parascientíficas. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Cómo podemos elegir? Pues, curiosamente, en el sentido más profundo, yo creo que no vamos a poder nunca acertar en tu elección, porque realmente, como tal, no existe una elección correcta, no hay una elección ideal. Ahora sí que se puede hacer una estrategia, y la estrategia viene de un lugar ligeramente sorprendente, porque viene de la enseñanza de la literatura. Existe esta estrategia de lo que se pudiera llamar un muestreo inteligente, y esto se lleva practicando durante años en la enseñanza de la literatura. Cualquiera, cualquiera que se dedique a enseñar literatura, no sé, literatura del siglo XX en España o literatura del siglo XVIII británica, de igual, tú estás dedicándote a enseñar literatura, y lo sabes, en el principio es imposible enseñar y dar clases sobre todas las buenas novelas, todas las buenas obras, todas las buenas poesías. No va a poder ser. Es que no puedes ni concebirlo, porque es que es demasiado amplísimo. Así que, de rutina, los profesores de literatura utilizan estrategia que yo llamo el muestreo inteligente. Cogen muestras, escogen unas muestras, unos ejemplos, unos extractos de la literatura, y trabajan en más profundidad en algunos de ellos, en vez de intentar cubrirlo todo. Entonces, estoy diciendo que los profesores de literatura lo hacen, y desde luego, no, lo estoy inventando. De hecho, pues, he hablado con muchos que se dedican a la enseñanza de la literatura, y con la ayuda de un ayudante he realizado una pequeña encuesta. Este muestreo inteligente de la literatura, pues, consta casi como un estándar en muchos países. Cuando ves este tipo de temarios estándar en muchos países, pues, suelen asumir este tipo de formato. Cada profesor puede escoger, pues, tienes un poquito de margen. Hay cuatro obras, tú escoges una de ellas, y hay una lista de obras literarias sugeridas, y tú veas la lista y mira, esta me llama, mejor, esta me parece buena opción para mí o para mis estudiantes. Algunos hay de prioridad y dicen que todo el mundo, por lo menos, debería tocar uno de estos, pero no es una lista fígida y diciendo, cada estudiante tiene que leer exactamente estas novelas. Tanto no. Hay una cierta flexibilidad para establecer tus prioridades. Y también, principios de selección, y se suelen aconsejar en este tipo de temarios en todas partes del mundo para decidir y escoger. Así que yo aquí presento una generalización para que veamos un poco, pues, cómo funciona el muestro inteligente. En primer lugar, hay criterios amplios y generales para la selección de las obras individuales. A esto los llamo los criterios de la riqueza que tiene esa obra literaria. Tú quieres obras que sean ejemplares, muy buenos ejemplos de su índole, de su tipo de literatura. También quieres escoger obras de literatura que sean accesibles para tus estudiantes, que son de quinto o de cuarto de la ESO, pues, bueno, que sean accesibles para su edad. Y quieres escoger obras en las cuales ese trabajo en particular pueda funcionar un poco como cuna, es decir, como base a partir de las cuales surge un género o un tipo. Vamos otra vez a lo de la Revolución Francesa. ¿Por qué tiene valor la idea de la Revolución Francesa para esa persona de la que estuve hablando? No es solamente la Revolución Francesa como tal, sino la Revolución Francesa como un caso en particular utilizado como fuente que genera muchas otras ideas. Bueno, pues, lo mismo pasa con muchas obras de literatura, ¿verdad? Tú empiezas con ese trabajo, pero luego puedes ir ampliando y relacionándolo con mucha riqueza a partir de esa primera obra literaria. Bueno, estos son los criterios más amplios, más generales para ir escogiendo de manera individual. ¿Y cómo nos puede ayudar esto en otras disciplinas? Pues, sí que nos sirve, porque estos criterios al final también son relevantes. Digamos que voy a enseñar física, ¿vale? Yo quiero enseñar unas cuantas cosas de física que son buenas e importantes, que realmente tienen relación con la vida que mis alumnos luego van a vivir, que hemos dicho que era uno de los primeros criterios. Además, tienen que ser partes de física que son accesibles para los que están en cuarto, que no es lo mismo para los que están en segundo de bachillerato, ¿verdad? Y, de forma ideal, también quisiera esos trocitos de física que me permitan ilustrar temas un poquito más generales. Y si creen que esto no es posible, en un minuto les voy a dar un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues, estos son los criterios de riqueza. Y luego, luego tenemos otro tipo de criterios que tienen que ver con la variedad del proceso de muestreo. La colección, ¿no? De las obras literarias, sino solo un trabajo en particular. Entonces, aquí lo que quieres es tener variedad, pues, varios tipos necesitas. Digamos que estás enseñando poesía en inglés. No quieres enseñar solo sonetos. Pues, hay otras formas poéticas que no solamente los sonetos. No te vas a dedicar exclusivamente nada más que a la poesía lírica, que es generalmente muy breve. Quizás, pues, también quieras hablar de poesía épica y algo de variedad, ¿no? En las muestras. Adquieres algunas cosas con las que estás más familiarizado, pero quizás quieras también algo que sea más remoto, que te sea más ajeno. Y, además, diferentes perspectivas. Que no sea todo siempre desde el punto de vista. No solamente, por ejemplo, nada más que poesía romántica. Pues, no. Probablemente quieres incluir otros tipos de poesías, ¿verdad? Que tienen dos puntos de vista para considerar la vida. O sea, que sí. Tienes los criterios de riqueza y también de la gama de variedad, que también es un criterio importante. Bueno, en general, pues, son el tipo de normas que se siguen en este tipo de recomendaciones literarias para el temario de literatura. Y, de forma rutinaria, casi instintivamente, los profesores suelen seguir estos criterios a la hora de elegir. Yo creo que se puede aprender muchísimo de este modelo de literatura. Se puede aprender mucho de aquellos educadores que, durante décadas, y no sé, casi desde siempre, han reconocido que son criterios importantes porque saben de siempre que es imposible enseñarlo todo. Y que no hay más remedio que elegir y descartar cosas. Y, claro, los profesores tienen que plantearse, a ver, ¿cómo voy a poder hacer una elección inteligente? Porque, al fin y al cabo, es imposible intentar hacer todo lo posible. Pues, a mí me parece que este planteamiento del muestreo inteligente es un modelo muy bueno para elegir de manera inteligente, sobre todo en estas circunstancias que es imposible plantearte hacer todo, ¿no? Ni mucho menos puedes concebir, enseñarlo todo. Entonces, intento, por lo menos, empezar a un latismo de respuesta a esa pregunta de cómo escoger. En primer lugar, los criterios generales que he dicho de lo que son las grandes cuestiones a comprender. Lo del llamado insight, esta reflexión introspectiva, la ética, la acción, las oportunidades. Y, después, seguir estos principios de un muestreo inteligente. No es que quiera decir que siempre se tenga que seguir sobre la base de cada clase o aula a título individual. Lo mismo lo puedes hablar en el consejo escolar o en escala aún más amplia. Lo que digo es que hay que hacer una muestra que sea inteligente, no una forma aleatoria de aquí te pillo, aquí te mato, lo que salgas, lo enseño. No, pero tampoco hay que tener una prescripción rígida en el sentido que te digan solamente se puede enseñar esto, solamente se puede enseñar lo otro. Bueno, yo espero que esto sea útil, que ayude con esa pregunta. Voy a resumir un poquito esta primera parte. Reinventarnos la educación para un mundo cambiante. En esta primera parte, parte uno, hablábamos del aprendizaje life-worthy en inglés, aquello que merece la pena de aprender para la vida que probablemente nuestros estudiantes vayan a vivir. Es un poco para que se nos quede presente en la mente. Empezamos con esas dos cuestiones de ocasión. Las dos cuestiones fundamentales son qué es lo que merece la pena aprender y cómo se puede enseñar de la mejor forma posible. Entonces, la primera parte del tiempo que hemos dedicado hasta ahora, qué es lo que merece la pena aprender. Nuestro punto de arranque era que el universo de educación está en expansión. Ya se está expandiendo. Las instituciones educativas, los colegios, ya están poniendo en práctica estos cambios. Y el carácter de este universo en expansión significa que vamos hacia un modelo de educación de trabajo en red. A diferencia del modelo jerárquico tradicional, en el que habrá múltiples fuentes de información, no solo libros de texto. Y donde la educación implique, con respecto a habilidades del siglo XXI, problemas y oportunidades del mundo real en el que viven los estudiantes. Donde los estudiantes se relacionan e interactúen entre sí, tanto más que con el profesor. Donde se relacionan, estén en red, hay estudios multidisciplinares. Todos esos temas que dijimos. Y luego teníamos estas seis tendencias que son las que marcan cómo se expande este universo. La tendencia de ir más allá del contenido hacia las habilidades, para ir más allá de lo local, hacia una perspectiva más global. Para poder estudiar no solo el contenido en sí mismo, sino contemplándolo como herramientas que te permitan enfrentarte al mundo. Más allá de las disciplinas tradicionales, más allá de asignaturas aisladas. Y en algunas situaciones, incluso más allá de un temario prescritivo. En algunas situaciones, cada centro de aprendizaje diseña su propio programa de estudios. Al final, todo esto estaba impulsado por esta paradoja que dijimos del mundo pequeño. Y es parte de nuestra realidad contemporánea. Sí, el planeta se hace pequeño, el mundo es un pañuelo. Pero nuestro mundo individual, y no digamos el de nuestros estudiantes, es cada vez más numeroso y más complejo. Los niños, los niños de hoy, los estudiantes de hoy, están conectados con muchos otros temas. Y mucha más gente de formas mucho más numerosas de lo que eran posibles ni hace medio siglo. Y no digamos ya miles de formas de lo que era posible hace 500 años. Ha sido un cambio increíble, que es lo que está impulsando las posibilidades que ofrece este universo en expansión. Entonces, si nos enfrentamos a esta complejidad, yo creo que tiene sentido pensar en estas grandes cuestiones, a comprender que tienen todas estas características que hemos dicho de insight, de acciones, de ética, y que surgen, que tienen oportunidad. Y por lo tanto, también tiene sentido ser precavido acerca de aquellos aprendizajes que están en el temor y que realmente no son importantes para la vida que nuestros estudiantes probablemente vayan a vivir. En algunos casos se puede mencionar de pasada, por encima, y en cambio en otros casos los podemos ampliar o replantearlo de una manera diferente para enriquecerlo, para que sea más significativo para nuestros estudiantes, para que se puedan realmente tener estas posibilidades, llegar a un gran entendimiento. Y todo esto se tiene que hacer a través de un cierto tipo de negociación. Y tenemos grandes fuerzas en la educación que, desde luego, exigen unas cantidades ingentes de tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero. Tenemos el problema de la brecha, aquellos que no consiguen nunca los logros mínimos, el de poderlos aplicar a distintos campos y el problema también, por ejemplo, de adquirir habilidades más avanzadas y experiencias y conocimientos avanzados en un dominio dado. Pues todos estos factores tienen su importancia, pero no es el único punto en tu agenda. Y en muchos casos estos tres o incluso uno solo de ellos, como por ejemplo lo de la brecha de los logros de cierta parte de los estudiantes, parece que absorben la mayor parte de la energía dedicada a la educación, parece que estamos un poco obsesionados sobre esto. Todo esto, claro, y muchos de nuestros entornos educativos se tienen que acabar realizando dentro de un proceso de casi, como digo yo, de batalla, de luchar contra el antiguo modelo jerárquico, que siempre intenta mantener a todo en su lugar tradicional. Y por eso hace difícil poner en práctica muchos de estos cambios que estamos explorando aquí esta mañana. Si lo intentamos con AINCO y si lo intentamos con inteligencia, podremos llegar a ese tipo de educación que realmente se atiene al modelo de educación en red, con una interconectividad muy enriquecida y un método de aprender mucho mejor alineado con el mundo en el que vivimos hoy, sobre todo el mundo en el que nuestros estudiantes continuarán viviendo de cara al futuro. Y todo esto, pienso yo, nos pondrá en una posición muchísimo mejor para responder a esa pregunta tan molesta del fondo del aula. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Porque si por lo menos nos lo planteamos así al final, tendremos una buena respuesta. Cuando niño o niña nos pregunte por qué estamos estudiando esto. Bien, ahora tenemos una transición. Vamos a la transición a la parte 2. Pensar para aprender. Recuerden que había una segunda pregunta. ¿Qué merece la pena aprender y cómo se puede aprender de la mejor forma posible? Habría muchas formas de responder a esto. ¿Cómo se puede aprender de la mejor forma posible? Para mí, el planteamiento favorito es este de pensar para aprender. Esto no quiere decir una sola cosa. Por supuesto que hay muchas formas para fomentar el pensar cuando uno está aprendiendo. Y tenemos esa mano levantada en el fondo del aula. Y esa manita estaba preocupándose de qué se estaba enseñando y qué se estaba aprendiendo. Pero hay otro tipo de mano a la que quizás podríamos prestar atención. Es esta mano de aquí. Y esta mano de aquí nos está diciendo qué vas a hacer con lo que has aprendido. Recuerden, cuando estábamos hablando de la evolución francesa, estaba utilizando esa metáfora del cristal por el que se mira. En inglés se dice la lente con la que se mira las cosas. Bueno, pues este es el cristal con el que estamos mirando, el cristal de la lupa. Tenemos que ver cómo lo estamos viendo. Tenemos que hablar de cómo se puede aprender para que sea utilizable. Que el conocimiento esté allí disponible y que lo pueda utilizar a lo largo de su vida. Entonces, en principio, lo que sea una cuestión fundamental para la compresión no tiene por qué necesariamente funcionar como tal. Por ejemplo, yo como estudiante puedo estar aprendiendo acerca de esas enfermedades contagiosas. Incluso puedo estar aprendiendo sobre enfermedades contagiosas de una forma general, relativamente profunda. Pero eso no quiere decir que lo tenga siempre presente a la hora de darle la mano a alguien. No quiere decir que lo tenga siempre presente en mi acuerde cuando estoy leyendo el artículo en el periódico sobre la epidemia de gripe. Muchas veces, este tipo de conocimientos, que sí representa una de estas cuestiones fundamentales que decía al final, pues se quedan como un poco de conocimiento aislado que se ha quedado allí en la clase y nada más, pero luego no se aplica en el mundo. Así que, cuando hablamos del proceso de aprendimiento, tenemos que preguntarnos qué tipo de proceso de aprendizaje permitirá que esos conocimientos estén allí disponibles, que las puedas tú tener presentes para poderlas utilizar para participar activamente en el mundo. Vamos a poner un ejemplo que permita ilustrar este principio. Así que voy aquí, voy a contar una pequeña historia sobre la ley de Ohm. Seguro que es la ley favorita de todo el mundo y se la sabe todo el mundo fenomenal. Bueno, la ley de Ohm al principio suena un poco como lo que decíamos de las ecuaciones de segundo grado. Bueno, sí, en cierta medida se parece a lo de las ecuaciones de segundo grado. De forma aislada, la ley de Ohm es relativamente fácil de comprender. Esto es así, pero luego sí se puede ampliar y se puede utilizar con cierta flexibilidad. Entonces, vamos a ver un poco cómo va esta historia de lo que significa un entendimiento con enseñanza rígida y cómo se puede convertir en algo mucho más flexible. Uno de los marcos pedagógicos que hemos desarrollado nuestros colegas y yo mismo hace unos años es lo que se llama Teaching for Understanding, enseñar para comprender, literalmente traducido. Luego hablaré un poquito de eso, pero bueno, ahora mismo tengo que decir que es una actividad que hacemos con mucha frecuencia con grupos grandes sobre lo que es la naturaleza de comprender. Vamos a preguntar primero, piensa en algo que comprendes realmente bien. No puedo hacerlo aquí, pero vamos, que se puede hacer. Me acuerdo una vez que he estado con un grupo grande, como aquí, como hace unos cinco años fue, y yo pregunto esto, a ver la gente, a ver, que se ponga todo el mundo a pensar en algo que comprenden y entienden de verdad muy bien. La gente pensó, fue levantando la mano y las primeras respuestas, Dios mío, pues eran las respuestas típicas. La gente dice, pues yo entiendo muy bien cómo educar a los hijos. Y todo el mundo dijo, ¡qué envidia! ¡Ah, que sabes educar! ¡Guau! Otra persona decía, pues, ¿cómo cuidar del jardín? O alguien, bueno, decía mucho, un idioma, por ejemplo, yo entiendo muy bien el inglés, o entiendo muy bien el francés, si es tu segundo idioma, cosas así, iba diciendo la gente. Pero de repente alguien al final, al fondo de la sala, dijo, ¡mira, la ley de Ohm! Bueno, en fin, pues digo, bueno, de esto lo tenemos que hablar, porque vamos a ver, si tú me preguntas a mí algo, que yo de verdad entiendo bien, lo de la ley de Ohm va a ser que no va a ser lo primero que se me ocurra, precisamente. Y esta persona me dice, sí, mira, la ley de Ohm. Bueno, pues ahí está, por si se os había olvidado la ley de Ohm. La ley de Ohm se refiere a los circuitos eléctricos con respecto al flujo de la corriente que circula por dicho circuito con respecto al voltaje E, como fuerza electromotriz, el voltaje y la resistencia a través de dicho circuito. Y de esta manera puedes calcular la corriente dividiendo el voltaje partido por la resistencia del circuito. Sí, se puede aplicar a circuitos simples, pero también a circuitos bastante complejos. Hay distintas formas de utilizar la ley de Ohm para calcular cómo fluye la corriente en cualquier punto dado del circuito. Si tienes otra resistencia, pues averigüas el voltaje y así ya sale. La verdad que es una herramienta muy inteligente para averiguar cómo funcionan estos circuitos eléctricos con resistencias. Y muy bien, yo le pregunté a esa persona del fondo de la sala que hablaba de la ley de Ohm. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted que dice que entiende la ley de Ohm? Y ofreció una explicación. Pues mira, por esto. Lo estudié por primera vez en secundaria y pensé, ¡qué interesante! Lo volví a estudiar cuando empecé con la universidad y pensé, bueno, es interesante. Y además siguió a esta persona. Luego, mi compañero de cuarto en la universidad me dijo lo de la ley de Ohm. Es bastante frecuente. Se puede aplicar a muchísimas cosas y te ayuda a pensar sobre las cosas. Y yo pensé, ¡ah! Pues esto sí que es una idea bastante provocadora, me dijo esta persona. Con lo cual, después, a lo largo de mi vida, pues tuve una vez este problema con la calefacción de mi casa. Tenía un sistema de conductos que tenía que ir distribuyendo el calor en distintas partes de la casa y no tenía el calor donde yo quería, cuando lo quería. Y entonces apliqué la ley de Ohm para averiguar cómo iba distribuyéndose el calor por el sistema de calefacción de mi casa. La ley de Ohm no va de aire caliente, va de electricidad. Pero bueno, lo que era el principio de entender cómo se distribuía, sí, se podía aplicar. Así que yo pensé, vale, pues tengo algunos puntos más resistentes aquí en nuestros conductos o la fuerza del ventilador que tenía que propulsar el calor y cómo fluía dicho calor y cómo se transmitía. Y entonces así pude leer bien en la red, ver el diagrama de puntos de mi calefacción y cambié las cosas para poder tener el calor donde yo quería. Y por eso yo digo que soy capaz de entender de qué va la ley de Ohm. Y pensé, bueno, vaya respuesta, ¿eh? A mí sí que me ha convencido este señor. Pues sí, sí que se había enterado de qué iba la ley de Ohm. La verdad que me quedé muy convencido. Y además, lo que sí que está claro es que no solo ha comprendido lo que es la ley de Ohm. No, lo que realmente ha comprendido trasciende más allá de esa ley de Ohm. Es un principio de modelo de pensar muy general. Estábamos hablando antes de modelos, ¿verdad? De modelización de pensamiento. Pues él vio que muchos sistemas se podían modelizar siguiendo el ejemplo de la ley de Ohm. Tenemos ese tipo de resultado como lo que sería qué electricidad tenemos, qué calor tenemos, qué empuje tienes y tienes algo de resistencia que obstaculiza, que fluya lo que sea, el calor, la electricidad. Pues sí, hay muchos sistemas que se pueden modelizar dividiendo el empuje por la resistencia. Y entonces así predices cuál es el resultado. Y de hecho, este tipo de proporción matemática se aplica a muchos otros sistemas físicos, muy diferentes de lo que son conductos que ocasionan los de circuitos eléctricos. Por ejemplo, el ejemplo clásico de la ley de Newton de fuerza es igual a masa por aceleración, también sigue ese tipo de formato. Si tienes una aceleración, por lo tanto, es fuerza dividida por masa o a la inversa, ¿no? Pues ya tienes otra vez una proporción a la inversa de la ley de Ohm. Es decir, la aceleración la puedes percibir por la fuerza que se ejerce dividida por la masa, que es la resistencia en este caso, ¿no? Bueno, pues hay muchas otras relaciones en la física que son similares. Y de hecho, la podemos utilizar también como una metáfora para otros aspectos de la vida. Por ejemplo... No sé si en España se usa esa frase de que el poder absoluto corrompe en absoluto. Es un dicho muy popular en Estados Unidos y es como una especie de ley de Ohm también. Es decir, hay como una división entre el poder y la resistencia moral a ese poder, ¿no? El control que se aplica a ese poder. Que, bueno, es una metáfora, pero puede ser divertido. Y, bueno, la comprensión que tenía esta persona sobre la ley de Ohm era una comprensión despierta, alerta, no sobre la ley en sí, sino sobre otras posibilidades. Era una comprensión expansiva que iba más allá de los límites de las aplicaciones evidentes. Una comprensión amplia. Esta persona podía conectar la ley de Ohm con un sistema de tuberías de calefacción. Era una forma abierta de comprenderlo. Y lo mismo podría decirse de muchos otros tipos de conocimiento. Veamos distintas ideas de la teoría económica, por ejemplo. Hay una idea que todo el mundo sabe lo que es la tragedia de los comunes en la economía. Veo que hay un par de manos levantadas. Se trata del nombre que da un economista al excesivo uso de los bienes comunes, ¿no? Por ejemplo, el uso excesivo de las aguas de pesca en los océanos o el uso excesivo del suministro de aguas municipales. Cualquiera de esos ejemplos de uso excesivo corresponde a este concepto. O otra idea que es el valor actual descontado, que es una frase tal vez que puede sonar complicada, pero con un significado muy sencillo. Es decir, lo que vale ahora un objeto no es lo mismo que va a valer más adelante. Es decir, 100 dólares en la mano hoy valen más de lo que van a valer esos mismos 100 dólares dentro de 10 años. Es importante entender eso. Y también cuando leemos artículos sobre la lotería y dicen, no, pues alguien se ha ganado 10 millones de dólares en la lotería o de euros. Pues si vemos lo que tardan en pagarle, vemos que no le van a dar esos 10 millones hoy. Se los van pagando poco a poco. No sé, a lo largo de 10 años. Pues ese valor actual descontado, el valor real de ese dinero, es bastante menor, bastante menor que si te dieran esos 10.000 euritos que han salido en los titulares. Hombre, yo no me quejaría si me tocase el gordo, pero es a valor descontado. Y eso es importante, por ejemplo, entenderlo en términos de la jubilación, que nos toca, ¿no? Hay que pensar en ese descuento a futuro o, no sé, conceptos como la ley de la oferta y la demanda, que explica muy bien cómo funcionan los mercados. Todo esto se puede entender y aplicar de una manera alerta, expansiva, aventurera, por así decir, y proactiva. Es decir, es conocimiento vivo en nuestras mentes, no simplemente un dato técnico que viene de una clase de economía. Eso es lo que queremos. Queremos conocimiento vivo, no datos que nos hemos aprendido de memoria para luego rellenar un examen. Por ello, volviendo al ejemplo de la Revolución Francesa, pues la podemos aprender de esa manera, de una manera que sea alerta, expansiva, aventurera y proactiva en la vida de una persona. O la idea de la narrativa, las destrezas narrativas, que sea alerta, expansiva, aventurada y proactiva, como lo hemos visto con el señor que hablaba de narrativa o de cualquier otra de esas cosas de las que hablamos de manera positiva, como el tema de las enfermedades infecciosas, que las convierte o que convierte ese conocimiento en conocimiento vivo. Y esto se puede aprender de una manera que dé a los alumnos una ventana al mundo, no un cristal con el que mirara el mundo en distintas situaciones. Y eso es lo que necesitamos, el aprendizaje o el pensamiento para aprender, que nos permite abordar el conocimiento de esta manera viva y activa. Y en unos minutos voy a hablar de tres formas diferentes de pensar para aprender. Uno, el aprendizaje integral, la enseñanza para la comprensión y posibilitar el aprendizaje, que son tres marcos que conozco más o menos bien porque he ayudado a desarrollarlo. Pero no son los únicos. Hay otras maneras de contemplar estas ideas. No quiero que nadie piense que estas son las únicas posibilidades. Hay muchas maneras de organizar el aprendizaje en torno al pensamiento. Hay muchas. Yo les traigo estas tres. Entonces, el aprendizaje pleno, la enseñanza para la comprensión y la visibilización de las cosas, hacer que las cosas sean visibles. Entonces, una vez que hemos creado un conocimiento vivo y vivible, ¿qué hacemos con él? Pues lograr que el aprendizaje sea pleno. Por cierto, yo he escrito un libro con ese título y voy a presentar rápidamente algunas de las ideas que se discuten en ese libro. Una de las principales metáforas de ese libro proviene de mi propia experiencia infantil cuando de niño estaba aprendiendo a jugar al béisbol. Alguien puede estar pensando, vale, pero es que aquí en España lo del béisbol va a ser que no. Da igual. Da igual cual sea el deporte. Puede ser el fútbol. Puede ser cualquier otro deporte. El deporte que aprendemos de niños. Incluso puede ser algo de arte o de artesanía. Pero voy a contar cómo aprendí a jugar al béisbol del niño. Hombre, a clases de béisbol no fui. Mi padre me llevaba al jardín de casa y me lanzaba la bola. Nos lanzábamos la bola el uno al otro y me decía cómo tenía que ponerme y cómo coger el bate. Con lo cual, pues fui aplicando un poco de práctica lo que mi padre me enseñaba y casi sin darme cuenta, pues al poco tiempo estaba jugando con los demás niños del barrio. Ahí estoy yo. Bueno, no. Pero podía haber estado porque se parece mucho a lo que era mi barrio en esa época. Y bueno, otros niños que también más o menos de la misma edad que tampoco teníamos un campo de béisbol tamaño reglamentario, ni mucho menos, porque, bueno, un juego de béisbol tiene nueve entradas. Bueno, ya nosotros no tengo nueve entradas ni hablar. A veces llevábamos puntuación, a veces no. Tampoco nos preocupaba mucho. El caso es que esas primeras experiencias me dieron un poco la sensación general de cómo era el juego en su totalidad. Y muchas veces en el aprendizaje informal lo que se hace tiene esa sensación de la totalidad, sea béisbol, fútbol, o lo que sea. No sé, un tipo de dibujo. Muchos aspectos que aprendemos de manera informal nos dan una idea de lo que es la disciplina en su totalidad, aunque verdaderamente no estemos siguiendo todos los detalles técnicos de la actividad. Yo, cuando empecé a pensar en esta idea, pues no podía evitar comparar esto con la ecuación de segundo grado. Porque a mí me gusta, lo he dicho, me gustan las matemáticas, me gusta la ecuación de segundo grado, pero me gusta también decir que lo de aprender ecuaciones de segundo grado no era como jugar al béisbol, era como estudiarte un trocito aislado de la matemática como disciplina. Porque, pues, no hablábamos de modelos de crecimiento donde se pueden utilizar este tipo de ecuaciones, ni de la riquísima área de posibles aplicaciones para la ecuación de segundo grado y otros patrones matemáticos, que sería, digamos, el juego en sí, sino como tema aislado. Y no pasábamos de ello, nos quedábamos allí. Entonces, haciendo esta comparación, yo creo que hay un conjunto de principios del aprendizaje pleno que son los que hacen que el aprendizaje sea significativo y real. Yo he hecho la lista aquí de esos siete principios, que, bueno, está la lista, pero no voy a describirlos todos. Los siete principios están aquí. Si queremos aprender algo muy bien y de manera significativa, hay que jugar el juego entero, la partida entera. Y que merezca la pena jugar, que sea significativo, que tenga sustancia. Y luego hay que mejorar las partes que nos cuestan más, las partes difíciles. Luego, jugar en otro pueblo. Es decir, no nos limitemos a hacer solo lo que sabemos hacer en el aula, sino que busquemos otros campos de aplicación. Bueno, tal vez no literalmente no nos vamos a ir al pueblo de al lado a practicar lo que hemos aprendido, pero sí conectar con otros aspectos de la vida. Luego, revelar ese juego oculto. Cualquier actividad, bien sea el béisbol o los modelos matemáticos, tienen otras capas más sutiles que no se ven a simple vista. Pues vamos a dedicarnos a buscarlas. También aprende de los miembros de tu equipo y de otros equipos, es decir, aprendizaje cooperativo y colaborativo. Y finalmente, aprende el juego de aprender. Es decir, ya que estás aprendiendo el tema, aprende también a aprender. Esos son los siete principios básicos, pero bueno, ya los he dejado aquí. Lo interesante es jugar la partida completa, jugar el juego. Porque hay que admitir que la educación de cualquier tipo se enfrenta a un problema fundamental. El contenido tiene que ser accesible para aquellos que tienen que aprenderlo, lo que sea, literatura, historia, física, sea cual sea la asignatura, tenemos que ayudar a los alumnos a aprender. y como educadores, ¿cómo resolvemos ese problema de hacer que estas ideas complejas sean accesibles para estas jóvenes mentes? Pues cuando hablo de jugar la partida entera, lo digo porque a veces no lo hacemos. ¿Qué hacemos por ejemplo para que los temas sean accesibles para los chicos? Para empezar, los segmentamos, ¿no? Por ejemplo, ah, vale, pues quieres aprender a jugar al béisbol, pues vamos a practicar cómo se corre, cómo se recibe una bola, cómo se batea. Ahora, si yo voy a un campamento de béisbol, es que en Estados Unidos es como aquí el fútbol, uno va al campamento de esto y de aquello y el jefe del campamento dice, ah, es que hoy no vamos a jugar béisbol todavía, vamos a pasar tres semanas practicando cómo se corre y cómo se recibe una bola o cómo se golpea una bola con el bate, cómo se batea. Y luego, pues dentro de tres semanas ya jugaremos al béisbol, si eso, hombre, a mí la verdad es que no me hacía mucha gracia esa idea porque ya yo había aprendido el béisbol como una cosa integral y esto de la práctica pieza por pieza pues no parecía tan divertida. Y, bueno, si yo soy el padre que estoy mandando a mi hijo a un campamento y me dicen, es que vamos a poner al niño a correr una semana y en la siguiente semana a recibir la bola y en la siguiente semana a batear y tú como padre dices, ah, fenomenal. pero es eso, estamos enseñando las cosas por partes porque nos parece que es la forma de hacer las cosas digeribles, pero también es una forma superficial de hacerlo accesible porque es que luego hay que aprender a combinar todo eso. por eso yo digo que ese exceso de división en elementos yo la llamo la elementitis es la enfermedad de la segmentación es una tentación en la que caemos como educadores. Ah, bueno, pues para que sea accesible pues lo cortamos en trocitos. Vamos a ver, que quede clara una cosa, el peligro no es segmentar las cosas a veces, a veces es bueno que los niños practiquen cómo batear, cómo correr, cómo robarse una base. El problema no es ese, el problema es que nos centramos en las partes y solo en las partes y decimos, vale, pues ya más adelante si eso ya jugaremos la partida. Ese es el problema. Eso es la elementitis que es una manera y muy peligrosa de abordar el problema de que los alumnos reciban la complejidad, es decir, tratar de dividir y de luego sumar los elementos puede ser muy peligroso lo que es el béisbol. Entonces vamos a hablar de la definición del diccionario de lo que es el béisbol y vamos a aprender lo que es una entrada y un strike. Y bueno, dentro de un par de semanas cuando todos entendáis conceptualmente el deporte, entonces ya si eso jugaremos. Hombre, eso a mí como niño sonaría fatal. Yo creo que ni a los padres les gustaría porque dirían, vamos a ver, es un poco aburrido y mucha de la educación formal que hacemos es exactamente eso. Hablamos del tema en lugar de enseñar el tema. y esto es lo que yo llamo informacionitis o informatitis. Es decir, en nombre de la accesibilidad de la información le, pues, mareamos la perdiz en lugar de enseñar lo que hay que enseñar. Entonces, como educadores que queremos hacer llegar las ideas a nuestros alumnos es razonable que nos preguntemos qué hacer. de alguna manera hay que simplificar los temas complejos. De alguna manera hay que sí descomponer, segmentar y enseñar esos segmentos, esos elementos. Pero, ¿qué otra cosa se puede hacer? Pues sí que hay respuestas para esa pregunta. De hecho, hay respuestas no solo en el mundo de los deportes sino también de las artes. Se trata del principio de la liga infantil. cuando yo empecé a jugar al béisbol en el patio de casa y en el barrio con los chicos, pues, en lugar de segmentar y aprender solo las partes, pues, existe también la posibilidad de crear una versión infantil del problema más complejo. pues, no sé, era como eso, la liga junior que jugábamos los niños en el patio en el barrio. Vale, pues, no llevábamos un conteo de quién llevaba cuántas carreras o no sé qué. Y, por supuesto, no era un campo de béisbol completo porque ningún niño lo iba a recorrer, pero había como una cosa que se parecía mucho a la partida completa pero en versión niño. Y una manera de que las cosas sean accesibles es eso, es ponerla en elementos pero eso a veces puede ser una solución engañosa. La otra es marear la perdiz que puede ser también engañoso. Y esta, esa tercera solución que es la versión infantil, la liga junior que en mi opinión es una manera mucho más interesante de llevar a los niños hacia un tema complejo sin agobiar. Y aquí hay una cita de Jerome Brunner que es un psicólogo de los 60, bueno, la cita es de los 60. Él decía que cualquier asignatura se puede enseñar de manera intelectualmente honesta a cualquier niño en cualquier etapa de su desarrollo. es decir, podemos dar clases de física a niños de primero o de primaria. Claro, la física que les vamos a dar no se va a parecer a la que damos a un estudiante de secundaria. Va a ser una cosa mucho más simplificada, una versión infantil, pero va a tener esa idea nebulosa global de la actividad real. Por ejemplo, lo de los modelos matemáticos, la forma total de los modelos matemáticos, la idea de construir una representación de una situación del mundo real, luego manipular esa representación y volver con ella al mundo real, eso se puede enseñar a cualquier edad desde la primaria. Y para eso no hace falta el álgebra. Es eso, la liga infantil, una versión en pequeño del gran tema, de la gran asignatura. Entonces, las ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, serían mucho más interesantes dentro del contexto de la partida, aunque no entendamos del todo de qué va el juego. O, no sé, los modelos de aprendizaje podrían ser un buen punto de partida. Hay motivos empíricos para tratar de considerar la educación dentro del sistema a nivel de versión infantil. Es decir, la experiencia de aprendizaje tiene que ser un modelo de la forma en que se pueden utilizar esos conceptos, esas ideas. Y eso significa que tiene que tener alguna calidad holística. tiene que ser integral. Al menos, basándonos en la investigación que se ha hecho, hay conocimientos que podemos recordar, pero no aplicar a las circunstancias de la vida. No sea, igual los niños aprenden un concepto y luego lo recuerdan para el examen. luego está también el conocimiento ritual, ¿no? Es decir, un niño repite lo que le vamos enseñando, lo que se supone que ha aprendido, pero para ellos no es otra cosa que un ritual. Y si no prestamos atención a la partida completa, al deporte completo, suele haber una especie de conocimiento tácito que se queda fuera, porque todo lo que aprendemos del mundo requiere un conocimiento tácito, que no se explica en palabras y que normalmente nos dejamos fuera cuando hablamos sobre el deporte o cuando contamos el deporte. Y uno tiende a perder también la coordinación entre las partes. Podemos dar clases muy bien sobre las partes, pero luego el engranaje no va tan bien. Esto de correr y batear y capturar, pues tiene su engranaje y no basta con el conocimiento histórico para dominar esto. Entonces, hay motivos específicos por los que conviene jugar la partida completa aunque sea de liga infantil. Y muchas veces, esto lo repito, muchas veces la educación informal se olvida de la partida completa y empiezan a enseñar solo elementos y se olvidan del todo. Así que, como educadores, pregúntense ustedes como me lo pregunto yo cuando enseñamos algo, ¿estamos o no enseñando a los niños a jugar la partida completa? Sea lo que sea lo que queramos enseñar. Cuando yo doy clases me pregunto si estoy dando la partida completa porque la partida completa va mucho más allá del contenido. Tiene que ver con lo que hacen los alumnos con ese contenido, cómo lo conectan, cómo lo aplican. La partida completa no puede ser una rutina, hay que pensar y conectar ese pensamiento en distintas direcciones. Si yo estoy dando rutinas, no estoy enseñando a nadie ningún deporte. La partida completa tampoco significa simplemente resolver problemas. Si yo les doy a mis alumnos cuatro folios de problemas o les digo resuelvan los problemas al final del capítulo, con eso no basta porque, claro, la verdadera enseñanza también incluye detectar problemas, no solo resolverlos. Y, claro, tampoco basta con levantar la mano y decir la respuesta correcta. Vale, sí, la respuesta correcta la tienes, pero tienes que explicarla y justificarla, es decir, saber de dónde viene. Si yo lo que quiero es que mis alumnos tengan la respuesta correcta y que no sepan ni explicarla ni justificarla, tampoco les estoy enseñando el deporte. Y, por supuesto, el deporte en sí no se produce nunca en el vacío. Incluye los métodos objetivos y aspectos formales de la disciplina situada en un contexto social. Por ejemplo, si estamos hablando de un aspecto de las matemáticas, no estamos hablando solo de un tema matemático, estamos hablando del pensamiento matemático y de cómo se conecta con el mundo. Y si estamos estudiando una parte de la historia y queremos enseñar el deporte completo, tenemos que enseñar cómo es el pensamiento histórico, cómo se conectan las lecciones de la historia con el mundo actual y real. Es decir, hace falta contexto porque si no, no es deporte, son elementos. Entonces, yo como educador puedo estudiar mi temario y mis asignaturas y ver cómo las enseño y preguntarme si exhiben todas estas características de aprendizaje pleno. Y si es así, eso significa que los chicos van a tener que pensar para aprender y que ese contenido que están aprendiendo van a poder aplicarlo de manera expansiva. pues esa es una de las maneras de crear el pensamiento para el aprendizaje. Es decir, de adoptar una posición activa ante el conocimiento, enseñar y aprender el deporte completo, pero en liga infantil. No sé, se pueden dar clases sobre la revolución francesa. Es decir, podemos convertir eso en todo un deporte en lugar de decir vamos a hablar de la revolución francesa o volvamos a la ecuación de segundo grado. Pues sí, podemos enmarcarla, no sé, como parte de los modelos de crecimiento para dar una perspectiva más amplia. Ese es uno de los aspectos. Veamos ahora el segundo. Que, bueno, no son, los elementos de esta lista se complementan unos a otros, no son mutuamente exclusivos. enseñar la comprensión se centra en una idea clave, es decir, entender la comprensión, entender algo, pensar con ese algo. Y si no podemos pensar con un tema, eso significa que no lo estamos entendiendo. Esa es la idea central en torno a la cual podemos construir un modelo de enseñanza y aprendizaje. Pero para hacerlo más fácil, vamos a empezar con un ejemplo y hacer la cosa más divertida. Vamos a imaginar que estamos lanzándonos bolas de nieve en el espacio. Esto es un ejemplo de física, ¿vale? Primero la anécdota. Hemos lanzado unos astronautas al espacio que están allí. Esta es la narrativa, Están dando vueltas a la Tierra y uno de los astronautas se ha llevado un cargamento de nieve y entonces, una vez que están en el espacio, los astronautas deciden tener una pelea, una batalla de bolas de nieve en el espacio. Y, bueno, vamos a suponer que en la cápsula hay seis astronautas y se colocan alrededor de la cápsula en círculo, cada uno de ellos con unas cuantas bolas de nieve y cuando alguien dice, vale, ya, empiezan a lanzarle bolas de nieve al que está enfrente. Aquí están. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar? Ahí están, están ahí los astronautas en el espacio lanzándose bolas de nieve. ¿Qué puede pasar? No sé, bueno, vale, da igual la cantidad de astronautas que tengamos en el espacio, pero ¿qué pasa cuando se lanzan una bola de nieve uno al otro? Lo más probable es que en ningún libro de física aparezca esa pregunta, ¿no? Porque es que hay diferentes maneras de abordarlo. Está la manera intuitiva, lo que nos sugiere la intuición o la manera formal, según lo que sugiere la tercera ley de Newton, que para cada acción hay una reacción opuesta e idéntica. Sea cual sea nuestra forma de verlo, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando lanzamos una bola de nieve en el vacío? Voy a darles un minuto, lo pueden hablar con el vecino si quieren, para que me digan qué va a suceder. me voy a darles Si tienen el micrófono, podrán traducirlo, o si quieres, lo haré mi mejor. Sí, sí, claro. ¿Me puedes usar el casco para que... ¿Tenéis las dos micros? Dátelo a tu compañera, por favor, y decid que os lo entiendan. Cuando vayan a hablar, se lo acercáis, ¿vale? David, they will address the questions through the microphone so that you will get the exact translation, ¿ok? Yo creo que flotan. ¿Tú qué crees? ¿Alto una vez que estuvieron en el espacio, flotaban? No lo sé. Si los astronautas flotan... O igual se deshacen, ¿no? Pero se mantienen quizá como suspendidas. Yo creo que flotan. Together again. Vale, esto no es una clase de física, ¿eh? Y, obviamente, no hay ningún motivo en particular por el cual la mayor parte de la gente debiera de conocerlo. Da igual que haciertes o no, da un poco igual. Pero bueno, esto sirve para ponerse a pensar acerca de esto. ¿Qué significa pensar esta situación tan extrañísima con este ejemplo que, desde luego, no encontrarás en un libro de texto? Bueno, me gustaría invitar a alguien. A ver, venga, que alguien explique su predicción. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Y por qué? Tenemos un micrófono. El micrófono es imprescindible. Ese micrófono no se puede traducir. Espero que puedan escuchar todos. A ver. Yo creo que volverá a pegarte a ti mismo, en tu propia cara. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Pues ya estábamos hablando de la ley de Newton, pues algo por esto. Y también porque, bueno, es un poco de intuición humana, por mi parte. O quizás me quieres sorprender y así es más divertido porque queda más gracioso. Vale, yo soy un astronauta. Tiro la bola de nieve y lo que hará de alguna forma es ponerse a ir más despacio y volverá a mí. Va a ser que no, porque está en el espacio y va a flotar. O sea, que volver a pegarme la cara no. No, que no, no es que lo sepa. Estoy intentando, pues, introducir una nota de humor a esto. Ah, ¿qué crees que voy a pillaros con la pregunta? Sí, vas a pillarnos, sí. Bueno, vale, pues entonces no comer. Como se dice en Norteamérica, sin comentarios. No, que de verdad que sí que tiene una respuesta de física, aparte de cualquier otra inclinación que le podamos dar. Pero no es una pregunta para pillar. Pero bueno, está bien, pues gracias, muy bien. Muy buena contribución, muy interesante. Además es que está haciendo usted algo muy interesante. Es que está tomando una perspectiva trascendental acerca de esta situación. No solo sobre el problema, sino el contexto en general. ¿Qué hace falta introducir esa nota de humor? Bueno, esto tiene también su fuerza, desde luego. Yo voy a dar un ejemplo de una dirección completamente diferente de la literatura. A ver, ¿cuántos de ustedes leen misterios, novelas de asesinatos y thrillers y ese tipo de cosas en la televisión? Bueno, novelas, novelas, novelas de suspense, novelas de asesinatos. Entonces, generalmente se dedican a averiguar quién lo ha cometido el crimen, ¿no? Antes del final. ¿Y cómo lo haces? Pues se puede hacer leyendo los indicios de la historia. Pero también se puede hacer desde otro tipo de principio trascendental, meta-visión, meta-principio. ¿Quién escogerías tú como el malo, como el culpable? El obvio no, porque si no se aburre y todo el mundo adivina quién es. O sea, que el más claro, el que más parece va a ser que no. Ya lo vas adivinando que no. Tampoco una persona que no haya aparecido, pues nunca simplemente es alguien que surge de repente sola al final. Siempre tiene que haber sido alguien que ha estado ya en el libro antes, ¿verdad? Un personaje, pues, más o menos principal. Y además, además el malo, el culpable, generalmente es alguien que no te cae bien ni no te gusta, en general. Los personajes más simpáticos rara vez son los malos de la película. Bueno, pues tú sigues con estos meta-principios que, como tener, no tienen nada que ver con lo que es la vida, ni cómo hacer la vida. Y así, pues, vas a hacerte tener de quién va a ser el culpable y quién va a ser el malo. Sobre todo si piensas que te van a ir a pillar. Piensas que este no va a ser porque no puede ser, porque es demasiado claro. Pues así, ¿no? Pues esto también se puede hacer para este tipo de tareas, ¿a qué sí? Pensándolo de ir a pillar o no. Venga, otra predicción para las bolas de nieve con los astronautas. ¿Quién más quiere predecir qué es lo que va a suceder? Con la batalla de bolas de nieve. ¿Esta señora por aquí? ¿Dónde está el micrófono, por favor? Yo creo que podríamos utilizar la tercera ley de Newton y porque pueda estar involucrada la gravedad. ¿Podríamos, quizás, solucionar el problema, quizás, con este postulado? A ver, una película mental, por favor. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué irá pasando? ¿Tira la bola de nieve? Pues no lo sé, no lo sé, porque no conozco la función o el proceso en estas circunstancias. No conozco las circunstancias. Ya, pero la ley, al menos en principio, tiene que ser de aplicación, puesto que hay acciones y reacciones, ¿no? Tendría que estar involucrada esa ley. Bueno, puede ser, no está mal. Un buen paso en esa dirección. Gracias. ¿Quién más quiere predecir sobre qué va a pasar en cuanto empiecen con la batalla de bolas de nieve? A ver, ¿quién más? Yo creo que una de las cosas que puede llegar a suceder es que el astronauta, al lanzar la pelota, la fuerza que imprime sobre la pelota de nieve haga que él retroceda con la misma fuerza, digamos. Por eso que dice la tercera ley. Entonces, la pelota seguiría en una dirección y el astronauta en otra. Por poner un ejemplo. Estoy no recibiendo una traducción, pero pienso que entiendo. No sé por qué no escuchar la traducción. No hemos traducido al inglés, desde luego. Tiene que sintonizarlo en el canal número dos, el auricular. Entonces, los astronautas se echarían hacia atrás y se separarían entre sí. Ya. Ajá. Ok. Bueno, pues entonces, vale. ¿Y darían vueltas también? ¿Girarían los astronautas? No. ¿Ah, no? No necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? No. A ver, es que esto me interesa, por favor, el micrófono. Sí, a ver. Yo creo que no en función de si la pelota es lanzada en línea recta. Si la pelota lleva una dirección circular, puede que sí haga girar a los astronautas. ¿Al astronauta y a la pelota? No lo sé. Interesante. Entonces, es complejo. Sí, esto es interesante porque es que es complejo, claro que sí. ¿Eh? ¿Cómo se dice? ¿Votación? Venga, más predicciones. Una más, por favor. ¿Quién más quiere predecir lo que sucederá? ¿Quién quiere hacer alguna sugerencia? Aquí, muy bien. Esto es completamente intuitivo. No tengo ni puñetera idea de física. Cero. Ni la lógica, ni nada. Pero bueno, es que no hemos estado hablando aquí con los colegas. Pues claro. Y bueno, tenemos perspectivas diferentes. Una de estas es que la bola se desintegrará. Y entonces, uno de los compañeros dijo, bueno, pues quizás que en el espacio, como está hecha de agua, ¿no? Como la nieve es agua, es hidrógeno y oxígeno y se desintegraría. Y piensan, pues podría suceder. Esto es puramente intuitivo. No tiene nada que ver con ninguna ley de Newton. Pues muy interesante, sí. De estar otra vez pensando más allá de la definición del problema tal como ha sido dado. Que está muy bien. De hecho, pues no tengo ni idea, yo tampoco, de si se desintegraría la bola de nieve. Lo mismo sí. Pues la verdad es que no lo sé. No tengo los conocimientos de física adecuados para poderlo afirmar. Ah, pues lo mismo sí que se desintegra, ¿eh? Quizás alguien en la sala lo sepa. No lo sé yo. Desde luego, el resultado sería interesante y desde luego la batalla como tal no saldría adelante. Muy bien, muy provocada. Vale, ahora voy a hacer la respuesta newtoniana, porque es interesante. Pero quiero hacer hincapié que lo importante es enfrentarse al problema. Si estuviéramos en una clase de física, quizás nos pudiera preocupar más o no la respuesta newtoniana. Pero incluso así tener una perspectiva más amplia, una meta perspectiva, saber qué es lo que está pasando aquí, por qué me lo preguntan. Todo eso tiene mucha fuerza y también ser capaz de pensar más allá de las definiciones del problema, ¿sí? La bola de nieve, lo mismo, se desintegra. Eso es un ejemplo estupendo de cómo se puede pensar aprovechando lo que conoces, aventurando, usando tu intuición. Reconoce siempre que, en principio, la tercera ley de Newton, de alguna manera u otra, se ha de aplicar. Es ya un paso importante en sí mismo, pero, claro, la idea básica es que separarse se van a separar. Y luego las otras cosas que puedan suceder son otro paso adicional, diferente, ¿no? Más allá de la definición del problema. Son formas de enfrentarse a una situación extraña, que no es nada clásico del libro de texto. Intentar averiguar qué pasa. Y, bueno, porque tiene su interés, pues le voy a contar lo que sucede desde un punto de vista de la física de Newton. Suponiendo que la bola de nieve no se desintegra, claro. Si yo soy el astronauta y tiro una bola de nieve hacia los otros astronautas, lo que sucederá es, como se ha dicho, es que yo me desplazaré hacia atrás. La velocidad en la que ya me desplace hacia atrás tendrá que ver con la velocidad en la que yo tiro la bola y también la relación de lo que es la masa de la bola de nieve con respecto a la masa de mi cuerpo. Porque estamos hablando de una acción y reacción, que es el principio de equidad del que hablaba Newton. Pero cuidado, que esto tiene su truco, porque si yo tiro la bola de nieve así como lo estoy haciendo, además empiezo a girar así y a dar volteretas hacia atrás, como mortales hacia atrás. Yo hago fuerza sobre la bola de nieve y la bola de nieve ejerce la reacción contra mí. Y la fuerza puesta estaría por aquí, el vector de la fuerza se desplaza, mi centro de mi masa está aquí y ya acabo dando vueltas. Es como si le das al borde de la rueda y empieza a girar. Pero si yo tiro la bola de nieve así, yo también voy a empezar a dar vueltas hacia atrás. Entonces, no solamente voy a alejar del otro astronauta encima, voy a acabar hacia atrás, con lo cual la batalla de bola de nieve se acaba, porque yo estoy dando vueltas hacia atrás y encima no hago más que dar vueltas y alejarme y alejarme, se acabó. Pero, aplicando estas leyes de Newton tan potentes, lo podría haber evitado. A ver, ¿cómo puedo evitar lo de girar hacia atrás? ¿Cómo voy a conseguir tirarle la bola al astronauta que tenga enfrente y aún así seguir estado en la posición adecuada para tirarle una segunda bola? A ver, ¿qué podría hacer? ¿Quién tiene una idea? Oh, Dios mío, esa es una hermosa idea. Bueno, esa es una idea maravillosa. No la había pensado antes nunca. Muy bien, muy bien. Muy bien. Primero la respuesta oficial, pero esa respuesta suya, que no ayuda a nadie, también funciona. A ver, yo tengo dos bolas. Aquí. Tiro una hacia adelante y la otra hacia atrás, con la misma fuerza. Va, hago así, para dar tiempo de atrás y efectivamente me queda ahí y lo consigo muy bien. ¿Qué solución tan elegante? No la había oído nunca. Muy bien, mola, mola muchísimo. Bueno, y aquí la respuesta newtoniana. Esta será la respuesta newtoniana también. Habría que desplazar la bola desde el centro de tu masa y la tiras aquí así, en plan canasta de baloncesto. Entonces, sí, me empiezo a desplazar hacia atrás, pero por lo menos permanezco correcto. Pero bueno, se soluciono mucho mejor. Porque si hago esto, entonces, claro, ni siquiera me muevo hacia atrás, me quedo donde estoy. Y entonces sacaría como dos bolas otra vez y volvería a hacerlo otra vez. O sea, que cuidado, como esté este en la batalla de bolas de nieve, gana. Muy bien, como ha molado, de verdad. Bueno, y esta es una cosa divertida de hacer, yo no te digo que no, pero ahora estábamos un poco explicando lo que significa pensar acerca de algo. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra forma de pensar acerca de algo? Entonces, vamos a retomar los principios básicos fundamentales. Esto consiste en pensar aquello que tú conozcas, no sé, tu intuición, el lenguaje corporal. Mucha gente utiliza mucho los gestos, el lenguaje gestual, corporal. Y la investigación dice que utiliza muchísima intuición los físicos. No es solo cuestión de ecuaciones matemáticas, se utiliza también mucho la intuición. Entonces, hay que pensar en aquello que sí conoces, que sí te sabes. Si te sabes la revolución francesa o las situaciones newtonianas, lo es lo que vas a aprovechar. Con lo de la ley de Ohm, por ejemplo, sabía utilizar esa ley de Ohm que sí conocía de una manera flexible. ¿Y qué subyace a todo esto? Detrás de todo esto tenemos que ver una serie de formas de ver lo que es la comprensión, el entendimiento. Primero, entenderlo como algo que conoces, simplemente tener algo claro. Tú entrevistas a los niños en el colegio y les preguntas, ¿qué quiere decir comprender o entender? Pues generalmente piensan que puedo hacer los problemas al final del capítulo, que la idea está clara, ese tipo de cosas. Pero no acaba de ser una buena forma de entender lo que es comprender. Hay que pensarlo de una forma de pensar. Es decir, los logros o desempeños del proceso de pensar. Ser capaz de pensar de manera flexible sobre aquello que sabes y que conoces. Y poder ampliarlo de manera flexible y pensar en otros temas que se relacionan con ese tema. No solo conocer ese tema o conocerte de memoria las ecuaciones. Entonces, de manera metafórica, yo lo presento así. Aquí está el principio del patinador. Aquí está el patinador con sus patines en línea. Entonces, aprender a patinar es no solo aprender de qué trata patinar y que te expliquen qué consiste en desplazarse sobre ruedas, como dijimos antes con el béisbol. No solo hay información sobre el tema chino. Empezar a patinar y aprender haciéndolo. Entonces, hay que pensar y aprender haciéndolo. Vamos a ver ejemplos. Específicos. Estudiar historia. Aprender historia. No solo pensar en términos históricos y aprenderse fechas, nombres y batallas. O aprender acerca de las matemáticas tendría también que conllevar el aprender a pensar matemáticamente. No solo aprenderse reglas y ecuaciones de memoria o reglas de memoria, de rutina, que se dice en inglés. Y hay que aprender a involucrarse en esas obras de literatura. No solamente estudiarse los autores y el título de la obra, el argumento o las interpretaciones de las obras literarias más corrientes. Pues esto tiene que ver con lo que hacíamos antes de aprender la globalidad del juego del béisbol, la totalidad del juego del béisbol. No es solo aprenderse cosas de memorieta, no es solo aprenderse las fechas de las batallas. Eso es solo el contenido. No aporta flexibilidad. Pues esta forma de abrir otra ventana sobre el mismo punto de antes. Y al fin y al cabo, pues tiene un marco de trabajo, lo de enseñar a comprender pensando. Y hay, bueno, pues modelos y referencias bibliográficas que pueden buscar. Y este es el tipo de preguntas que hay que plantearse. Primero, ¿qué es lo que quiero que mis estudiantes puedan comprender y entender? En general, tengo que tener un tema que genera más posibilidades. Quiero tener una de estas grandes cuestiones a comprender, o sea, una esquinita específica de una disciplina en particular. Segunda pregunta. Y sobre este tema, ¿qué es lo que quiero que comprendan? Una serie de metas a alcanzar. Después, ¿qué tienen que hacer estos estudiantes para poder comprenderlo? ¿En qué actividades van a estar participando? Y así mide un poco, pues, el rendimiento que tienen. Por ejemplo, esta actividad que hemos hecho con lo de las bolas de nieve en el espacio, esto es uno de estos rendimientos o desempeños de comprensión. Vale, hablamos un poquito de la tercera ley de Newton, damos este problema, lo explicamos un poco. Y lo mismo, habiendo explicado la ley de Newton antes, hubieras podido solucionar el problema, hubieras estado un poco luchando para conseguir relacionarlo con la ley de Newton y hubieras podido haber solucionado el problema de la batalla de bolas de nieve de los astronautas. O sea, que es una forma de determinar qué es lo que es necesario hacer para lograr entender el tema. Y finalmente, ¿cómo puedo yo saber si de verdad se están enterando? Si de verdad lo comprenden. Pues es lo que yo llamo una evaluación continuada. No solo una evaluación al final, sino que voy haciendo evaluaciones y controles a distintos momentos de la enseñanza. De manera informal, o por ejemplo, que hablen entre sí, o que se hagan un resumen rápidamente el uno al otro, conversaciones generales en el aula, en fin, hay varias formas de hacer evaluación continua. Este es uno de los marcos de trabajo que utilizamos cuando hablamos de enseñar para comprender, para entender. Y ahora aquí tengo un par de ejemplos. Ya prometí que íbamos otra vez a hablar de la mitosis antes. Pues se puede estudiar la mitosis de manera breve bailando. Hombre, no es que te dé un entendimiento profundo. Pero bueno, así están unidades de trabajo que han diseñado algunos profesores. Estuve trabajando en California hace unos años. Y bueno, estuve en una conferencia como esta. Ya vi algunas conversaciones muy interesantes. Pues aquí hay dos de estos ejemplos de estas conversaciones que tuvimos después de la sesión general. Primero, un poco de recuerdo que era la mitosis. No sé si hablamos de eso antes, pero ¿qué es la mitosis? Pues como tal, es el proceso de división celular a sexual. Tienes una célula que se divide en dos células hijas y que replica el material genético de la madre. Las dos hijas tienen todo el material genético completo repetido. Es un proceso biológico importantísimo. Y uno se puede preguntar, ¿qué significado tiene esto de bailar la mitosis? Pues vamos a verlo ahora. Esto quizás es bastante sugerente. Y lo mismo es difícil de entender. Pero imagínate que tienes un grupo de chavales y los chavales empiezan así. Ahí está la mitosis. Hace lo que tiene que hacer. Y ya está, las dos células hijas. Y luego empieza otra vez. Pues aquí está. El baile de la mitosis. Hay varias versiones. No estamos hablando de la primera versión oficial. Esta es la primera en que los propios alumnos realizan su propia coreografía. A ver, os repartís en grupos. Entonces, este grupo es una célula. Este grupo es otra célula. Este grupo es un grupo. Entonces, a ver, cada uno que diseñe su propio baile. Entonces, fijaos en los pasos de la mitosis que hemos estado explorando. Lo mismo, si tienes suerte, puedes ver la misma película que he mostrado ya antes. Y ahora, les dice a los niños que diseñen un baile. Que se inventen un baile. Que sigan los distintos pasos de la mitosis. Que se vea que es mitosis. Que se entienda. Y así, pues, se ilustra bien las interacciones tan complejas de la mitosis que consiguen la división de la célula y la replicación del material genético. Ese es el desafío que tú les planteas a tus alumnos. Vale. Cada grupo tiene que inventarse su propio baile. Y luego, pues, actúan para los demás. Y, mientras tanto, los otros estudiantes y también el profesor, pues, va volando. Y decidiendo hasta qué punto el baile que se han inventado, pues, capta o no las características fundamentales de la mitosis. Es muy divertido, desde luego. Es muy divertido. Además, como de manera física estás ahí representando los pasos de la mitosis, es mucho más probable que luego te acuerdes y los entiendas. Es mucho más fácil enterarte que no leyéndolo solamente en un texto. Es un principio básico. De hecho, una forma buena de construir un desempeño de pensar, que es la forma de pensar, de manera flexible sobre lo que sabes, es actuar físicamente. Siempre intentar traducirlo en otro medio de expresión ayuda muchísimo. En este caso, la traducción es del mundo biológico, como si dijéramos, una descripción de un acontecimiento biológico a un baile. Aquí estamos hablando de diseñar un pez. Han estado estudiando ecología, el entorno ecológico, cómo los organismos, pues, se adaptan y encajan en su entorno. Bueno, se han explorado varios temas y tienen una actividad por grupos y tienen que diseñar su propio pez. Ahora, hay que dejar esto bastante claro. ¿Qué significa esto? Tienen que inventarse un pez que no existe, pero tienen que ser bastante específicos en cuanto a la anatomía del pez. ¿Qué formas tiene? ¿Cuántas aletas tiene? ¿Cómo es de grande? ¿Cómo cría? ¿Qué come el pez? Y, pues, la ecología en la que está el pez que le permite sobrevivir. Y no se puede coger solo un pez que ya exista, eso no vale. Tienen que inventarse algo que sea un poquito diferente. Y, además, a los alumnos se les pedía que cogeran el pez imaginario que lo clasificaran en la escala taxonómica de los peces, para que lo ubiquen en la tabla biológica que tenían, de cómo se relacionan los distintos tipos de peces entre sí. Esto me gusta mucho. Me enseñaron varios ejemplos. La gente hacía distintas casteras para sus peces, como 10 páginas, 20 páginas, con diagramas, detalles y distintos textos explicando cómo funcionaba y cómo vivía su pez y cómo comía y vivía su vida. Bueno, pues, esto también es un desempeño de comprensión, porque hace falta que los estudiantes utilicen estilos de vida, conocimientos de ecología, de comida, cómo viven los peces, y reunirlos y conjuntarlos todos en algo de nueva creación, algo nuevo que, a su vez, sea coherente en cuanto a toda la historia que rodea a ese nuevo pez. Así que es una aplicación muy amplia de esos conocimientos. Y luego, pues, también acabas utilizando muchos procesos de pensamiento del mundo biológico y ecológico, que no son necesariamente exclusivos de peces, que tienen que ver, pues, con equilibrar temas de reproducción, la prole que sale de los huevos, los depredadores, cuánta comida hay disponible. En fin, hay que hablar de muchos temas, depredadores y demás. Es decir, que hay que construir una narrativa vital de un organismo vivo. Y claro, si haces una narrativa compleja de un organismo vivo, tienes un proceso que te ayuda a comprender prácticamente cualquier organismo vivo en cualquier entorno, ¿verdad? No necesariamente solo para peces. Bueno, pues, este es el desempeño de comprensión que estábamos buscando con este ejercicio de diseñar tu propio pez. Y ahora, vamos a comparar los dos. Hay un par de cosas provocadoras que se pueden hacer, comentarios provocadores acerca de estos ejemplos. Venga, vamos a utilizar ese marco de enseñar para comprender con ese cristal de la lupa que dije antes. Primero, los temas de origen, los llamados generativos. Y sobre todo, número tres, ¿qué están haciendo para lograr comprenderlo? ¿Qué actividad de pensamiento? Primero, ¿cómo se compara eso entre sí? Mitosis, el baile a mitosis y diseñar tu propio pez. Como un tema de origen, un tema generativo. Pues, como hemos dicho, la mitosis tiene un papel generativo dentro de la biología. Sí, tiene reflexión introspectiva, o sea, insight en biología. Pero, bueno, ya la aplicabilidad general en la vida es más escasa. Bueno, esto puede ser un problema. Sí, es un concepto generativo en biología, pero en la vida en general no tanto. Así que, desde el principio, pues el potencial es más escaso y tienes que estar mucho más centrado. Yo no estoy diciendo que no sea un tema muy importante y muy interesante. Y desde luego, esta forma de bailar hace que sea muy interesante. Y en cambio, ¿qué pasa con lo de diseñar tu propio pez? Ah, pues esto tiene una diferencia potencialmente mucho más amplia en cuanto a lo que son nuestras propias vidas complejas. Estamos hablando de todo tipo de organismos, organismos depredadores, los básicos, los que comen, lo que no saque, potencialmente, tiene mucha más aplicación. Bueno, en cuanto al número uno, tenemos más posibilidad de generación cuando estás diseñando un pez. No estoy diciendo que sea más divertido, no. Y ahora el número tres, ¿qué es lo que realmente van a hacer para poder llegar a ese entendimiento, a esa conversación? Y aquí tenemos unos conceptos, porque la traducción de la mitosis en un baile, sin duda alguna, es un desempeño de comprensión. Y además, muy interesante como proceso. No obstante, hay una complejidad que hemos de reconocer, y es que el desempeño tiene casi tanto que ver con tu capacidad de bailar como con la biología. Mucho del tiempo de pensamiento de los estudiantes se va a dedicar a la vertiente del baile de la cuestión, y no tanto a la vertiente biológica de la cuestión. O sea que es un poco como si el objetivo se hubiera visto un poquito desplazado. En cambio, si estamos diseñando nuestro propio pez, pensamos casi de forma exclusiva, dedicándonos al problema biológico. Entonces, el desempeño de la comprensión al diseñar tu propio pez está mucho más centrado sobre todo en el objetivo académico que en la otra opción del baile de la mitosis. Entonces, desde el punto de vista de qué objetivo tienes tú de aprendizaje, yo creo que el ejercicio de diseñar tu propio pez es un poquito mejor. Sin embargo, yo estoy muy contento de este ejemplo que me dio ese profesor del baile de la mitosis, porque lo que los estudiantes aprenden sobre bailar es probablemente incluso mucho más importante de lo que se haya quedado de la mitosis. Lo digo de verdad, ¿eh? Porque es que es muy importante lo que pueden aprender sobre bailar, que es algo que prácticamente jamás se estudia en ningún temario convencional, ¿a que no? Y probablemente se queden con la copla del baile durante mucho más tiempo y que tenga mucha más influencia que no lo que hayan aprendido sobre la mitosis. Así que en este caso me encanta que traten así a la mitosis, me gusta mucho. ¿Hay una pregunta aquí? No oímos nada. Un impacto memorable, dice el ponente. Memorable, sí, muy bien, siempre que puedas pensar acerca de lo que recuerdas, no sea solo un recuerdo, sino que sea, como dijéramos, un conocimiento vivo. Pero sí, muy bien. Entonces, a través de un pequeño repaso, empezamos con la idea de aprender la totalidad del juego que simbolizaba el béisbol, aprenderlo globalmente. Y una cosa que queremos lograr, alcanzar, para hacer que el conocimiento esté vivo, para que nuestro desempeño de comprensión esté vivo, sea de aplicación para la vida de los estudiantes, es que lo aprendan de forma global, en la totalidad del entendimiento. Y luego, pues que piensen en el contexto en el que están estudiando, para que puedan comprender su propio desempeño de comprensión. Es muy importante que sigan centrados acerca de pensar sobre el contenido. Por eso estoy diciendo que hay que enseñar para comprender, para entender. Y ahora vamos al tercer tema. Y el tercer tema es el de hacer que el aprender se haga visible. Yo quiero que mis estudiantes piensen con contenido. ¿Cómo lo organizo? Muchos de los educadores que utilizan el enseñar para comprender, lo que hacen es establecer un contenido adecuado para la lección. Por ejemplo, como el ejercicio de diseñar tu propio pez. Pero bueno, también puedes utilizar herramientas habituales o estandarizadas de distintos tipos. Pues así es como se puede hacer. ¿Cómo podemos hacer que el pensar se haga visible? ¿Qué herramientas puedo utilizar para ayudar a mis alumnos a pensar con ese contenido que están aprendiendo? Bien, hay una herramienta que a mí me parece que es muy útil, que es lo que yo llamo las rutinas de pensamiento. Patrones que repites una y otra vez hasta que te las aprendes en memoria. Este es el tipo de rutina. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es lo que estás viendo que te hace decir eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás viendo para decir eso? Vamos a ver un ejemplo de este tipo de rutinas. ¿Qué es lo que te hace decir eso? ¿Qué es lo que te hace decir que sea un huracán? El viento hace que las nubes giren muy deprisa. ¿El viento lo ha visto? Ah, ha visto las nubes. ¿Y por qué cree que son nubes? No es que esté discrepando, ¿eh? ¿Qué es lo que está viendo que le permite sugerir que son nubes? Lo lamento si mi micrófono no se oye nada. ¿Qué es lo que te hace decir que es una imagen aérea? ¿Has visto este tipo de imágenes antes? Ah, vale, bien. Pues eso sí que es un buen motivo. Sí, eso sí que es un motivo. Muy bien, ya lo he visto antes. Bueno, podría ser. ¿Alguna otra cosa más que le haga pensar que sea un huracán? Todo gira alrededor de un punto central que se suele llamar el ojo de un huracán. O sea, que lo ha visto girando. Y que el centro pudiera ser este ojo de un huracán. Sí, todo esto encaja con lo que es la noción de un huracán. Muy bien, fenomenal, muy bien, muy bien. Es una interpretación muy razonable. ¿Tiene alguien una interpretación alternativa para lo que está pasando aquí? Bueno, pues voy a seguir. Hay gente que está pensando en agua, con jabón, que cae por el desagüe. Sí, sí que es un huracán. Hombre, la gente te dice que hay una escala de tiempo arriba, pues el tipo de información que suele ver, fotos de satélite del huracán. Lo importante es que es un patrón de conversación sencillo que te permite ayudar a sacar interpretaciones y a explicar la evidencia, los noticias y las pruebas que ves con facilidad. Ese tipo de preguntas son muy fáciles. ¿Dónde más se puede utilizar? Pues fíjate, pues es maravilloso para ver este tipo de cuadros como el de las meninas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es lo que estás viendo que te hace decir eso? La gente dice, pues aquí se ve esto, este otro aquí, este es la nana. ¿Y qué es lo que estás viendo que te hace decir eso? O también se podría utilizar aquí que esta es una bolsa de Nueva York. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, sí que se me va a ir a preguntar, porque es fin. Pero bueno, ¿qué es lo que estás viendo aquí en esta fotografía que te hace decir eso? O para la ecuación de Newton de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tiene una flechita encima? ¿Qué es lo que significa esa F con una flechita encima? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que ves que te hace decir eso? Hombre, obviamente, si hemos estudiado un poquito acerca de la física newtoniana, puedes decir un poquito más, no pasa nada. Puedes empezar con preguntas que no tengan respuesta, pero que se puedan responder después, cuando luego como profesores seguimos explorando el tema. Esto es lo que yo digo que es una rutina de forma de pensar. Y es que te sirven ese tipo de preguntas generales para intentar generar desempeños de compresión casi instantáneos sobre cualquier tema. Esto es lo que tenemos sobre la mesa y ahora vamos a seguir pensando más allá. Pues a mi gusto utilizar rutinas de pensamiento. Aquí tenemos otro ejemplo de estas rutinas. Yo antes pensaba, ahora pienso. Esto es fantástico para poner a los chicos a pensar sobre lo que acaban de hacer en una unidad. Yo antes pensaba, ahora pienso. Aquí hay un ejemplo. Y bueno, cada quien que piense cómo se puede aplicar a su propio entorno. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es de un trabajo que hizo mi colega Sherry Tishman hace algunos años en Taver City, en Michigan. El caso involucra el pensamiento artístico, no sé. El caso es que lo que ponen aquí es que hay que contemplar el arte entre distintas disciplinas, no por sí solo. Y los alumnos utilizan distintas rutinas lógicas para explorar estas posibilidades. Y bueno, después hay como una especie de post-examen donde se habla del arte. Ahora pienso, con frases como la de antes pensaba, ahora pienso. Por ejemplo, esto es lo que han dicho algunos niños de quinto y sexto de primaria. Antes pensaba que el arte no era una combinación de colores, ahora pienso que todo tiene una historia. O otro que ha puesto. Antes pensaba que el arte no era una cosa compleja, ahora pienso que es algo muy complejo y que involucra distintas perspectivas y que hay que observarlo mucho desde muchos puntos de vista y también que es muy interesante y entretenido. Entonces, estos cambios de visión, lo interesante de esto, antes pensaba, ahora pienso, es que ayuda a los estudiantes a ser conscientes de lo que hay. A ver, a los chicos a entender lo que han aprendido, porque a veces no saben lo que han aprendido. Es decir, saben que han aprendido algo, pero no saben muy bien qué es lo que han aprendido. Este es un niño de noveno. Está el punto de partida, es una cosa más superficial. Antes pensaba que el arte era solo lo que se veía y ahora busco mensajes ocultos y pienso en lo que quiere comunicar el pintor. Este es el resultado de seguir distintas rutinas lógicas y de utilizar esta combinación de antes pensaba tal cosa, ahora pienso esta otra. Porque eso crea una especie de conciencia metacognitiva sobre aprender sobre lo aprendido. Y aquí tenemos otro ejemplo de una rutina cognitiva, luz roja, luz zambar, luz verde. Es una rutina cognitiva tradicional, no sé, estás leyendo un artículo, una editorial de un periódico. O pones a los alumnos a escuchar un discurso de algún político y hay un aspecto de actitud, ¿no? Dicen, pues la luz roja es lo que llama la atención al principio como falso o cuestionable. La luz zambar, pues serían los tibes, ¿no? Son los grises y la luz verde será lo que probablemente te puedes creer. Claro, esto es una visión inicial apenas, pero luego hay que discutirlo, buscar pruebas. En todo caso, es una manera de empezar a generar una reacción crítica ante algo. Alguien que está leyendo un editorial en el periódico, pues se preguntará, Vale, mientras voy leyendo esto, voy a discernir lo que suena real o falso o que podría ser cualquiera de los dos. Y esa percepción inicial es lo que inicia la conversación. Luz roja, luz zambar, luz verde. Y bueno, hay una actividad que tenía que ver con esto que me habría gustado hacer, pero no tenemos tiempo. Lo siento. Y todavía hay cosas que quiero decir. Esto de entrar en el meollo de las cosas. Es una actividad que invita a aquellos que aprenden a cumplir la función, no solo de una persona, sino también posiblemente de un objeto, para entender las cosas desde una perspectiva distinta. Entonces, nos imaginamos que somos una persona o un objeto que se relaciona con el tema que se está discutiendo. Entonces, estas son las preguntas que tienen que formularse los alumnos. ¿Qué puede ver o observar esta persona o este objeto? ¿Qué puede entender esta persona o objeto? ¿Qué puede aprender? Y así sucesivamente. Pero funciona mucho mejor con un ejemplo. Esto es una niña que se proyectó como si ella fuese el río Nilo, no como persona. Y entonces empieza a expresar su experiencia como río personificado. Puedo ver una mujer lavando sus ropas en el agua. Puedo sentir la luz del sol cayendo sobre mí. Y así sucesivamente. Muy expresivo y maravilloso. Entonces, la idea es esa. Podemos entrar en la piel de Napoleón. O podemos entrar en la mente del río Nilo. O podemos entrar en el ojo del huracán. Ese tipo de perspectiva de dar ese paso adelante, ese movimiento que nos permite transferir ese conocimiento y esa empatía en un mundo cada vez más complejo. Por ejemplo, uno puede meterse en la amistad, o en el acoso escolar, o en la aceptación. Uno puede meterse también en la piel de los personajes secundarios, en literatura. Hay obras de teatro que consiste en meterse en la piel, o sea, dos personas que se meten en la piel de dos personajes secundarios en Hamlet. Y uno dice, vale, que estoy haciendo aquí ese tipo de cosas. Uno se puede meter en la electricidad, en los componentes de los circuitos, o uno puede convertirse en el Nilo. Y hacer esto ayuda a veces a entender cosas con mucha claridad y también a aprender. Estamos desarrollando tanto el aprendizaje como la comprensión del entorno. Entonces, como recordatorio, hemos iniciado esta parte del aprendizaje como la posibilidad de jugar la partida completa. Y para seguir hay que desarrollar la comprensión de lo que sabemos y lo que podemos llegar a saber. Y a partir de allí, llegamos a las rutinas cognitivas como esto de meterse en la piel de, que proporciona maneras muy fluidas de crear patrones o modelos de pensamiento en el aula. Todas estas aportaciones para aprender o para el aprendizaje a través del pensamiento. Ahora me quedan un par de cosas por hacer, pero sobre todo cerrar aquí la presentación para que nos queden algunos minutitos para preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Prometo mencionar algunos trabajos de investigación, ¿vale? Algunas fuentes y algunos recursos. Y, por favor, no olviden que esta presentación estará disponible para descargarla desde Internet en forma de PDF. Aquí están los recursos del trabajo que hago con mis colegas. He hablado ya de uno de estos libros, El Aprendizaje Pleno, que pueden ver que ya está disponible también en su traducción al español. Y una fuente muy positiva para el uso práctico de la enseñanza para el aprendizaje es este librito rojo, La enseñanza para la comprensión, que es una guía para el educador, donde hay un capítulo, bueno, lo he escrito con diez personas más de mi organización. Es una guía muy práctica, también disponible en español. Y luego está también La Escuela Inteligente, Smart Schools, another book from a while back, que es otro libro que tiene que llamar Más Tiempo, y el libro se habla también de la enseñanza para la comprensión. El libro de Tina Blythe se centra mucho en este tema, por eso se llama así. Los míos hablan de la enseñanza para la comprensión parcialmente, pero también se dedican a otras cosas. Y el aprendizaje pleno habla también de la enseñanza aplicable, o el pensamiento aplicable, para hacer las cosas visibles. También hay algunas páginas en Internet sobre el pensamiento visible. Aquí están las direcciones, son páginas que están en inglés, pero bueno, son gratuitas, y contienen muchísimos ejemplos. También hay un libro, Hacer que el pensamiento se haga visible, eso lo han escrito mis compañeros, que se pueden ver aquí en la pantalla. Creo que este no ha sido traducido al español, pero es una excelente fuente. Y también hay un programa para el desarrollo de educadores que se llama Wide World, es una página de la Escuela de Educación de Harvard. Y algunos compañeros y yo hemos ayudado a desarrollar este proyecto, ya no participamos activamente. Ayudamos a desarrollarlo y luego hemos pasado a otras cosas, pero allí ha quedado. Son varios educadores que se reúnen aquí para discutir estos temas, y es una fuente completamente online, y parte de ella puede estar en español. Lo más fácil es buscar en Google Wide World de Escuela de Educación Superior de Harvard. Quería mencionar también el trabajo de Robert Schwartz, que es uno de los principales líderes del movimiento de la enseñanza de pensamiento. Él es líderes 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 del movimiento de la enseñanza de pensamiento, ha venido a España. A veces hemos trabajado juntos, porque ya nos conocemos desde hace 40 años, y de vez en cuando logramos coincidir y trabajar juntos. Él tiene también una versión en español de su página, por si alguien quiere visitarla. Y bueno, yo supongo que muchas de las escuelas representadas aquí seguramente trabajarán con algunas de las ideas de Robert. Y finalmente, de manera muy especial, yo creo que se va a celebrar una conferencia aquí en España sobre el pensamiento. Me parece que va a ser en Dilgao, en 2015, entre junio y julio de 2015, está prevista. Esta será la 17ª Conferencia Internacional sobre el Pensamiento. Y aunque ustedes no lo crean, es así. La 17ª Conferencia Internacional sobre el Pensamiento va a ser fenomenal, porque ya yo he mencionado el temario de una de las conferencias previas, y esta seguramente será mejor. Voy a cerrar ahora, porque yo estoy en el comité que organiza estas conferencias, y por eso digo que sé que va a ser buenísima, porque además tiene trabajos de investigación de más de 30 años. La primera conferencia internacional sobre el pensamiento fue en Fiji, luego en Melbourne, Australia, la anterior a esta, fue en Nueva Zelanda. Y verdaderamente me hace mucha ilusión la conferencia de Bilbao, así que no se olviden de apuntarlo en sus agendas. Y aquí están los recursos, y una especie de resumen sobre la parte 1 y la parte 2 de lo que hemos hecho hoy. Empezamos con esta manita levantada, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Y hemos reconocido que el universo de la educación se expande. Hagamos lo que hagamos, hagamos lo que hagamos en nuestras aulas, esto es un hecho. El universo educativo se expande. Y parte de esa expansión consiste en admitir que en este mundo contemporáneo, los alumnos necesitan grandes ideas y grandes preguntas. Hemos hablado de la comprensión, el acceso a la oportunidad, etc. Para ello hay que pensar muy bien cuál tiene que ser la estructura de la educación, la tradicional y jerárquica, que aísla a los alumnos y a las disciplinas y a los profesores, y que les enlaza a todos únicamente a través del libro de texto, y compararla con esta nueva estructura en forma de red, que permite la interacción entre todos los componentes, y que se basa en distintos recursos de información para desarrollar las nuevas destrezas del siglo XXI. Considerando todo esto, temas como la Revolución Francesa pueden adquirir un significado más producto, más proyección como temas que los estudiantes usan para pensar. E incluso lo que decíamos sobre la ley de Ohm, que se puede desarrollar en esa dirección, como un significado mucho más amplio que simplemente el enunciado de la ley. Para lograr todo esto, necesitamos conocimiento vivo en las mentes de los alumnos, no simplemente archivos de información sobre los conocimientos, sino con un conocimiento proactivo sobre los temas que se les enseñe. Necesitamos también aprender en todos, el patrón entero, el modelo entero de una disciplina, no simplemente datos o elementos o segmentos aislados. Podremos aprovechar mejor la enseñanza para la comprensión, enseñar lo que sabemos para que sepan lo que enseñamos. Y si además de eso tenemos herramientas tan útiles como estos procesos cognitivos que nos permiten ubicarnos en el proceso tanto de la enseñanza como del aprendizaje, pues mejor. Y en general, el pensamiento para el aprendizaje nos coloca en una posición en la que podemos ayudar a nuestros alumnos a desarrollar el tipo de conocimiento que les permitirá engancharse de manera significativa en este mundo cambiante tan complicado. Muchas gracias. Nos ha encantado la conferencia y ha sido un placer tenerla aquí, pero vamos un poquito justos de tiempo. Entonces, las respuestas que nos han ido pasando se pondrán en la web y se irá contestando. Si tienen alguna pregunta más, también las pueden dirigir a la web. ¿De acuerdo? Y le agradecemos mucho haber podido contar con usted. Y muchas gracias.